Exemplar, vea que cada uno de nosotros conoce diferente a las enseñanzas, obvio, ¿no? Hoy día cada uno de ustedes, yo sé la que me lo doy. Y acá es para su, la presentante del Ministerio de la Cultura. Mi función es participar en reuniones con ustedes de la Secretaría de Observación Mundial. La metodología es para proteger la salud e higiene de las familias a través del documento de medidas que tienen a mejorar la producción, a través de mejores formas de preparación de los alimentos y el uso cultivo de medidas que preserven también los niños, ¿verdad? Así como comentar a las mujeres la forma de dar la evaluación legal a los productos por medio del agua, a la industria y las actualidades por los servicios, así como opciones que fortalezcan la capacidad de empresarial y de toma de decisiones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Mi responsabilidad es la necesidad técnica, a grupos organizados. Por ejemplo, los co-cores, los que tienen algún cobrío o no estaba en la comunidad. Pues aquí estamos a la hora de trabajar esta estrategia técnica, lo que es el medio cultural. Y a los alumnos, 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 a los alumnos. Gracias.